¡Suscríbete al canal! Y atas en una liguita como normalmente lo harías, pero siento que se me hará muy poquito cabello, igual puedes dejarlo de esta forma, se verá bonito, pero yo estoy agregando estas extensiones que es una coleta, ya les he mostrado en videos anteriores y nada más lo encajas en tu cabello en la parte de arriba y con los listones ajustas la coleta a tu coleta natural, espero que me entiendan y listo. Y nos queda más largo y más voluminoso el cabello. Ahora voy a agregar las orejitas de gatito que compré en una tienda local. Voy a aplicar primer y base de maquillaje como normalmente lo haría. También voy a estar aplicando corrector para cubrir ojeras y tratar de iluminar y no olvides sellar tu rostro muy bien porque este maquillaje queremos que nos dure a lo largo de la noche. Como ven aquí estoy aplicando el corrector para iluminar un poco esta área. Después voy a hacer las cejas como normalmente lo haría y para darle algo diferente voy a estar usando una máscara de pestañas y voy a peinar los cabellitos hacia arriba para que se vean como de gatito. ¿Has de cuenta? Hacen que se vea un efecto padre en las cejas y eso vamos a hacer con los dos lados. No quieres que queden gruesotas sino que queden más o menos como peluditas. Voy a sellar con esta sombra clarita todo el párpado móvil y después voy a agregar este cafecito y lo voy a estar aplicando en la cuenca. Después voy a estar usando el moradito que venía y lo voy a alargar un poquito porque es un maquillaje algo exagerado por decirlo así. Y vamos a contornear como la parte de la nariz alargando un poquito la sombra de los ojos juntándola hacia lo largo de la nariz. Y de esta forma simplemente para el maquillaje puedes usar un cafecito o un guindito. Ahora para el delineado vamos a estar delineando el ojo demasiado para algunas personas y para otras personas es algo normal. Pero si queremos hacer el delineado lo más largo que se pueda, un poquito ancho para que luzca porque este es un maquillaje de gatita obviamente. Y de la parte de lágrima lo vamos a extender y hacer una pequeña colita y vamos a juntar con la parte de abajo. Rizamos las pestañas ya saben y aplicamos máscara para que se vean más negras. Vamos a delinear muy bien por dentro con un lápiz en gel o con un delineador en gel. Y vamos a difuminar un poquito el lápiz que apliqué en la parte de abajo para que se vea más suave como un tipo smoky. Más máscara de pestañas en la parte de abajo y como es, les digo, en Halloween se vale de todo. Vamos a estar aplicando unas pestañas de lo más grande que te puedas encontrar. Yo estaba guardando estas pestañas para estos looks, así que pestañas grandes. Y yo compré esta como pinturita blanca en una tienda aquí local donde compré las orejitas también que eran cositas de Halloween. Y como ven estoy iluminando esta área y voy a iluminar la frente, también arriba de los labios y a los costados de las mejillas. Como donde horneamos. Y esto hace que se vea como más color gatito. Y me encantó la idea de poder contornear un poquito para que se vea más padre el maquillaje. Y me gustó el resultado final. Vamos a contornear, pero igual contornear algo cargadito. Aplica tu rubor. Si quieres aplicar un poco de iluminador también está bien. Ahora para hacer el disímulo que tenemos la naricita de gatito, vamos a utilizar un delineador líquido o gel. Como tú te sientas mejor. O si quieres utilizar una pintura negra especial para maquillaje, perfecto. Vamos a alargar un poquito la sonrisa. Y vamos a estar pintando unos puntitos en esta parte. Y después vamos a disimular que tenemos unos bigotitos. Pintándonos unas tres rayitas de cada lado nada más. Y voy a pintar, a maquillar la parte de abajo de mi labio. Si quieres escoger un color nude. A mí me encantó la idea de poder utilizar un color fuerte. Y nada más eso es todo. Ojalá les haya gustado este primer look. Creo que fue uno de mis favoritos. Me encanta, se ve sexy. Y el jumpsuit que estoy utilizando es de Fashion Nova. También tengo un código de descuento para un 15%. Abajo se los dejo. Las botas también son de Fashion Nova. Y estas son completas. Creo que va bien el atuendo. El traje es pegadito. Y las botas se ve súper sexy. Para el siguiente look. Se me borraron los clips. Así que nada más había aplicado un poquito de sombra rosa. Y después un poco de sombra morada. Y eso es lo que estoy haciendo. Un tipo de degradado. Y voy a aplicar un poco de negro. Más bien bastante negro. Porque quiero profundizar. Y el negro va a marcar más el soquete del ojo. No sé cómo le llamen. Pero la rueda del ojo. Este maquillaje es de Catrina. Así que vamos a tratar de hacer un degradado suavecito. De rosa a morado y a negro. Quiero que los ojos se vean bonitos. Entonces voy a aplicar un poco de delineador en gel. En toda la línea del agua. Y también en la parte de arriba. Y voy a difuminar un poquito con sombra negra. En las pestañas inferiores. Para que se vea bonito el ojo. Igual rizamos. Aplicamos un poco de máscara. Para que se vean más negras las pestañas. Y vamos a aplicar nuestras pestañas favoritas. O las pestañas más grandes que te encuentres. En esta vez puedes utilizar las pestañonas. Que se te ocurra utilizar de colores de brillitos. Ahora con la misma pinturita blanca. O si tienes una base de color blanca. Vas a aplicarla en todo tu rostro. Y trata de aplicarla un poquito en el cuello también. Yo estoy sellando con un poco de polvo translúcido. Para que me dure. Y no me sude mi piel. Y voy a usar el negro. Igual la idea de poder contornear. De color negro. Y también vamos a estar aplicando. En la línea del cabello. Como si fuera contorno. Pero también tratando de cubrir un poco esa línea del cabello. Contorneamos la parte de abajo. Muy bien. Suavecito. Trata de difuminar ese negro. Que no se vea demasiado marcado. Y esta es la parte divertida. Que puedes jugar. Hacer el diseño que tú quieras. Con un poco de delineador líquido. Haz los dibujitos que tú quieras. Y en la parte de la nariz también. Voy a aplicar sombra. Del mismo tono que apliqué en mis ojos. Y lo aplico en mis labios. Y otra vez extiendo esa sonrisa. Que después voy a estar haciendo rayitas. Pero antes apliqué un poco de negro. Por dentro del labio. Como para hacerlo un poquito más tenebroso. Ahí sí. Y estas gemas que me encantó la idea de poder aplicarlas alrededor del soquete del ojo. No sé si así se dice. Pero de la rueda del ojo. Y lo vamos a estar pegando con pegamento de pestañas. Un poquito solamente. Y listo. ¿Ven qué bonito se ve? Ahora para las gemas grandes. Voy a estarlas aplicando en todo. Lo que es la frente. En la barbilla. En las mejillas. Donde quepan. Puedes utilizar diferentes tamaños. Yo nada más tenía estos tamaños. Y como ven ahí apliqué uno chiquitino. Chiquitín. Chiquitita. Ahí apliqué una chiquita. Y ahora sí. Voy a hacer las rayitas que les había comentado anteriormente. Y extiende las de la parte del centro un poquito más. Y esto es todo tan fácil. Se ve tan bonito. Y estoy utilizando una peluca negra para hacer lo que se vea más curiosito. Más raro. Y la coronita. Y yo solamente una diadema. Le pegué flores. Que compré en Walmart con una pistola de silicón. Y me gustaron estos colores. Y te la pones en la parte de arriba. Y listo. Me encanta este maquillaje. Que les juro que creo que estos dos primeros maquillajes son mis favoritos. Se me hace tan glamuroso. Pero como que es demasiado. Pero no te tardas tanto. O sea, me gustó. Para el outfit estoy utilizando este vestido. Tipo jumpsuit de Fashion Nova también. Y el collarcito. No sabía si utilizar algo metálico. Pero creo que negro estuvo un poquito mejor. Las botas que lo hacen ver más sexy. Porque es cortito. Trae como un churcito en la parte de adentro. Como una faldita con churcito. Y se ve bonito. Se ve sexy. Andas cómoda. Y también me gusta mucho este look. Para el siguiente look. Que es el número 3. Y yo ya traía un maquillaje hecho. Me lo estoy quitando las pestañas. Porque quiero hacer el delineado más exagerado. Igual vas a hacer tu maquillaje como normalmente lo haces. Pero esto es lo básico para este maquillaje. Es hacer un delineado cargadísimo. De lo más cargado que hemos hecho en nuestras vidas. Yo creo. Igual la colita en la parte de adentro. Vamos a delinear la parte de abajo. Otra vez vamos a tratar de hacer esos pelitos en la ceja. Vamos a difuminar un poquito el delineador líquido con sombra negra en la parte de abajo. También vamos a estar delineando la parte de adentro del ojo. Y las pestañas igual. Unas pestañas grandototas. Las más grandes que tengas. Yo tenía guardadas estas pestañas. Y voy a usar un poco de café. Para hacer que se vea el ojo más grande. Crear sombra, dimensión. Como les digo este maquillaje ya lo traía yo hecho. Y otra vez el blanquito lo vamos a estar aplicando en las mismas áreas donde apliqué en el maquillaje del gatito. Solamente que aquí no cargue tanto. Y este es igual que el blanco pero en negro. Y voy a tratar de hacer unas líneas como si fueran las marcas del tigre. O... Sí, como del tigre. Así que voy a estar haciendo como triangulitos. Y este naranja que creo que hubiera estado mejor si fuera un naranja más fuerte. Pero esto era lo que yo tenía. No se me ocurrió sellar con polvos, con sombras. Creo que hubiera quedado más fuerte. Y para el blanco nada más lo voy a estar utilizando como para dar dimensión. Hacer que se vean los colores más padres. Y también voy a dar dimensión en la parte de la ceja. Esto hace que se levante y que se vea como la mirada de mala. También en la parte de la colita de gato. Y en el lagrimal. Creo que le da un efecto padre. Aunque es sencillo y como que dices no tiene chiste. Pero ya cuando ves todo el maquillaje completo, sí. Para la nariz vamos a tratar de hacerla redondita. Ya no tanto de forma de corazón. La rayita del centro. Y vamos a pintar todo el labio de arriba. Lo que es el corazoncito. Hacer los puntitos. Y me salté los bigotitos. Para este maquillaje no hice bigotes. Y quería darle algo, un toque diferente. Y con pegamento de pestañas y un poquito de brillito. Voy a hacer como triangulitos. Y voy a pegar los brillitos. Si tú tienes una brillantina dorada, color oro, está muchísimo mejor. Yo hice unos alternados. Pero de verdad que si tienes dorado se va a ver muchísimo más hermoso. Para mí se me pasó. Yo no tenía dorado. Así que utilicé los colores que tenía. Como les digo, no. Estos son looks muy sencillos que tienes en casa. Con cositas que no necesitamos comprar a lo mejor. Y para darle un toque diferente se me ocurrió ponerle las pestañas en la parte de abajo. Ya había visto yo varios maquillajes así. Y se me hizo padre la idea. Para el peinado, como no tengo orejitas para esto, voy a estar haciendo las orejitas con mi cabello. Solamente dos coletitas, dos chonguitos en la parte de arriba. Tomas y haces como un twist. Y enredas el cabello. Y nada más con una liguita de estas chiquititas lo ajustas. Si necesitas poner pasadores, pon pasadores. Aflojas un poquito para que no se vea tan chiquitito el chonguito. Del otro lado igual. Vamos a dar vuelta y ajustamos. Y se me hizo que se ve bonito, curiosito. Se ve bonito. Y aflojas un poquito para que no se vean tan apretados, tan chiquitos. Y este es el maquillaje. Creo que los chonguitos complementan esto. Y aparte los collares. No sé, me encantó este look también. Y para esto estoy utilizando un jumpsuit naranja. Que es como de tigre, digamos. Y para darle como que ese extra de Halloween, estuve utilizando dos collares juntos. Y unas botas negras también. Que se hace que se vea el outfit más sexy. Como que más de fiesta. Para el último look voy a estar aplicando un poquito de polvo translúcido blanco. Solamente como para hacer que se vea la piel más pálida. Después voy a contornear. Ya sabes, trata de cargar un poquito más la mano. Porque es Halloween y esto se vale. Es obvio que no vamos a andar así en días normales maquilladas. Pero en estas fechas podemos cargar un poquito la mano. Voy a aplicar negro en todo el párpado móvil. Y en la parte de abajo no importa que no esté perfecto. Que no esté bien difuminado. Después un poquito de rojo. Lo voy a empalmar. Y voy a tratar de ir a la orilla de ese negro. También en la parte de abajo. Y un poquito cerca de la nariz. Voy a hacer como que se vea como ojerosa. Como feo. Aplicamos las pestañonas. Y eso es casi todo lo del maquillaje. Voy a estar haciendo la parte padre. Que es como cruzitas o líneas. Como si fuera un antifaz o unos lentes. Solamente haciendo cruzitas con este delineador en lápiz. Que es mucho más fácil de utilizar como en este caso. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Tú decides qué tan grande quieres tu antifaz. O si quieres hacerlo en toda la cara. Tú decides convencer. Muy bonito. Pero yo decidí que tal vez como maquillando esta área del ojo. Se vería más padre así como bien negra. Y me gustó. Para los labios utilicé un labial negro. Y puedes utilizar el mismo delineador si gustas. Un poquito de iluminador. Y eso es todo para este maquillaje. Este es el más simple de todos. Las orejitas. Los cuernitos mejor dicho. Los compré en la misma tienda. Que era una tienda local aquí. O las puedes encargar por ebay. O hacerlas tú misma tal vez. Coloque un collarcito dramático. Y eso fue todo. Puedes utilizar un jumpsuit. Un vestido rojo. No sé. Una faldita. Pero que sea algo rojo. Y con tus cuernitos se va a ver súper padre. Ojalá y les hayan gustado estos maquillajes. Traten de estar a salvo estas fechas. Diviértanse mucho. No olviden regalarle un like a este video si les gustó. Le metí muchísimo esfuerzo. Me encantaron todos los looks. Espero que ustedes también. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.